Mira, vente por acá. Aquí lo puedes ver, ¿vale? Sí, claro. La línea, es el alineamiento. Todos los coches que están afuera, están sobre la vía pública. Esto no puede estacionar coches, aquí está prohibido. Pero este es el Ballet Parking. Joel Ramos. Gol Lop. Sí. Ballet Parking. Claro. Y tiene todos sus coches aquí en la Nápoles, enfrente del World Trade Center, sobre la banqueta. No, sí. ¿Dónde pasa una persona? ¿Perdón? Bueno, eso es nada más esa área que se respeta, ¿no? Bueno, tienes que respetar el paso de los peatones, particularmente la gente mayor que circula en silla de ruedas. Ok. Aquí ya le pusimos a todos sus coches. Claro, para ponerles... Sus estampas. Aquí están todos sus coches estacionados. Ven a ver el paso que dejan de este lado. Y ahí están los autos ya con sus estampas. ¡Vámonos! Y pues no pueden pasar los autos, ¿no? Aquí en la Nápoles. Los Ballet Parkings que se apropian de la vía pública y... Y bueno, luego la autoridad no hace nada, ¿no? Entonces ya estamos poniendo esto, porque es más rápido esto que las grúas, ¿no? Las grúas no funcionan. En la Ciudad de México, en Monterrey, ahí vemos que son chingones. Aquí no jalan las grúas, entonces ya estamos poniéndoles esta sanción de carácter ciudadano para que dejen los coches, ¿no? ¡Excelente labor, hermanito! ¡Muchas gracias! ¡Sale! ¡Suerte! Vamos a seguirle dando. La Ciudad de México es tu casa, y te espero más tarde. La Ciudad de México es tu casa,